Ojo con la noticia de Gulemanía. No tiene desperdicio. Joan Laporta ya prepara la tijera. Joan Laporta ya prepara la tijera. Habrá más recortes y posiblemente ingeniería económica para salvar el actual ejercicio económico a la espera del Ibero o un nuevo inversor para Barça Studios. El presidente barcelonista busca nuevos patrocinadores y una venta millonaria para calmar las tensiones de la tesorería. Bueno, ellos dicen una venta. Saldrán o tienen que salir varios a la venta. Jugadores me refiero. También proyecta grandes cambios en todos los equipos y en algunas estructuras del club. El Barça cerrará el curso 23-24 con sensaciones dispares. Más malas que buenas. El equipo femenino de fútbol lo ha ganado todo y el masculino nada. En baloncesto todavía queda el desenlace de la liga a CB. Pero la cosa pinta mal. En balonmano gana casi por inercia en España y en Europa tendrá la gran oportunidad de ganar su Champions número 12. Laporta prepara algunos cambios importantes. Cambiará a casi todos los entrenadores. A Xavi, a Jonathan Giraldes, a Jesús Velasco, a Edu Castro y tal vez a Roger Grimao, muy cuestionado en el Palau. Pero no tanto por el presidente azulgrana. También podría terminar el ciclo de Rafa Márquez en el Barça B, en el Barça Atlético. El mexicano soñaba con dar el gran salto a la primera plantilla. Cerrada esa puerta, escuchará ofertas. La marcha de Xavi comportará la salida de algunos miembros del staff técnico. Oscar Hernández y Sergio Alegre, segundo y tercer entrenador, causarán baja. También su preparador físico, el discutido Iván Torres y Edu Polo, el hombre de confianza de Xavi en el departamento de comunicación. Flick, de momento, llegará con dos técnicos. Toni Tapalovic y Marcus Sorg. El máximo dirigente azulgrana también quiere cambiar algunas dinámicas. Su gran obsesión es lograr más ingresos, sobre todo, de patrocinios. El acuerdo más próximo es con Nike. Fíjense, después de romper unilateralmente, ahora, ¿eh? Como si no hubiera pasado nada. ¡Ah, el señor Laporta! Repito, el acuerdo más próximo es con Nike, que podría prorrogar el actual contrato durante diez años más, es decir, hasta 2038, de querer ir de la mano de Puma o hacer camisetas propias a renovar por Nike o con Nike hasta 2038. Algunos hacen el ridículo y no les importa hacer el ridículo, no lo entiendo. El objetivo de Laporta pasa por lograr un mínimo de 100 millones de euros anuales, más un bonus de renovación a cobrar antes de junio, antes del 30 de junio, de 100 millones. Hace unos días, despreciando a Nike, hace unos días despreciando a Nike y rompiendo unilateralmente el contrato, que los jueces tuvieron que llamar la atención a Barcelona, porque le dieron la razón a Nike. Y ahora, ¡ay, antes del 30 de junio necesitamos 100 millones, estamos dispuestos a alargar el contrato con Nike hasta 2038! ¿No les da vergüenza a algunos? Y me cuentan que no son 100 millones al año. Serían 100 millones o algo más si el Barcelona gana las competiciones que tiene que ganar. Pero si no las gana, no llegaría a 100. Esto es lo que me aseguran. Pero aquí enseguida siempre todos poniendo la máxima categoría. Bueno, la máxima cantidad, perdón. Pero que tampoco es así, porque se puede ganar más dinero. Si el Barcelona ganara ligas, copas de Europa y ganara copas del Rey, evidentemente, en vez de cobrar 100, cobrarías 120 o 130. Quiero pensar que es por aquí, o van por aquí estas cantidades. Pero si no ganas nada, ¿cómo vas a ganar 100? ¿Ganarías 80 o 90? O algo menos, no lo sé. Pero yo creo que estas cifras que dan son siempre, bueno, aproximaciones. En el área comercial podría haber cambios en las próximas semanas con el objetivo de potenciar este departamento. Va a potenciar todo en prácticamente un mes, porque estamos a punto de cerrar ya el mes de mayo. La Porta también busca nuevos patrocinadores en Estados Unidos y en Asia. Y quiere un club más global. Y espera capitalizar la victoria del Barça femenino para cerrar nuevos acuerdos comerciales. El último gran acuerdo fue con Bueling. También busca la fórmula para rentabilizar el nuevo Palau. Blau Urana. Que de momento no tiene ni proyecto ni financiación. Repito, el Palau Blau Urana, de momento no tiene ni proyecto ni financiación. ¿Recuerdan cuando les advertíamos hace ya mucho tiempo un servidor, Jaume Iopis, Marciria, Agustí Benedicto, que desde mucho antes de firmar el documento oficial, les advertíamos, el Palau no estará dentro del acuerdo que van a firmar en estos momentos. Es solo para el estadio. Y nos ponían a parir algunos. Bueno, es que ustedes no tienen ni puñetera idea. Culemanía tiene muy buena información. Les repito, también busca la fórmula el señor Laporta, presidente, esperemos que por poco tiempo, lo digo con todo el cariño del mundo, por poco tiempo como presidente del club. Luego, el presidente y todos los que son, larga vida y que sean felices y disfruten de la vida. Pero el Barça tiene que tener otro presidente urgentemente. Pero dice, también el presidente busca la fórmula para rentabilizar el nuevo Palau blaugrana, que de momento no tiene proyecto ni financiación, lo que les dijimos en primicia hace prácticamente dos años y pico. En fin, sigo leyendo. Su fórmula ideal sería que una multinacional asumiera una parte de los costes a cambio de su explotación parcial. Esto también lo comentamos en su momento. El otro gran reto del presidente para la próxima temporada pasa por minimizar las pérdidas derivadas del traslado del primer equipo de fútbol a Munguit, que rondarán los 90 millones de euros en el curso actual. Laporta espera que el Barça regrese al Camp Nou. ¡Qué pesado! En diciembre, aunque sea con un aforo de 60.000 espectadores y muchos inconvenientes. Vamos a ver. Ya les están diciendo, por activa y por pasiva, y los profesionales lo están recordando todos los días, que es imposible que este año el Barcelona vaya al Camp Nou. Que hasta el primer o segundo trimestre del año que viene no será posible. ¡Joder, dale! Es que de verdad, ¿eh? ¡Qué prisas, de verdad! en una obra que es tan importante y que tiene que tardar lo que sea con el fin de que salga todo perfecto. ¡Qué prisa y qué necesidad tiene el señor Laporta de meter prisa a los trabajadores y a la constructora! ¿Me lo puede contar alguien, coño? ¿No se da cuenta, señor Laporta, que si algún día pasara algo alguien podría decirle pero señor Laporta ¿por qué tenía tanta prisa? ¿No es mejor que deje a los trabajadores y a la constructora que trabajen el tiempo que haga falta para que lo que es el armazón, el estadio, quede perfecto para muchísimos años? ¿No cree usted que es lo lógico y lo conveniente? Se lo digo desde la humildad, desde el respeto, pero por supuesto desde la lógica. En fin. Que me cansa hablar del presidente de la Perona. Me cansa, de verdad. El Barça estima que la recuperación económica del grupo pasa por el nuevo Camp Nou, la porta proyectos en los ingresos anuales de 340 millones de euros. Expertos dicen que no va a ser esta cantidad, será algo menos. Por la explotación del estadio. Y claro, todo a partir de la temporada 26-27. Y claro, quedándote 100 millones porque el resto se lo quedan los que han puesto la pasta. Y tantas y tantas cosas. Y siguen repitiendo algunos lo mismo como si fueran, no sé, como si fuera un disco rayado, ¿no? Un disco rayado. Mami, mi, 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 mi. Igual. En Julio Laporta se juega mucho ¿Qué coño mucho? Se lo juega todo Dicen los compañeros de Culemanía Necesita terminar el curso con números verdes Y espera que el Borussia Dortmund Espera Laporta que el Borussia Dortmund Gane la final de la Champions Otra victoria del Real Madrid Tendría un efecto devastador para los culés Y para un presidente que en su primera etapa Presumía de haber ganado dos veces la máxima competición europea Y ninguna al eterno rival Si realmente esta información de Culemanía Es así Y no tengo por qué ponerla en duda Si gran parte de la temporada De los éxitos o los fracasos Dependen de que el Madrid gane O pierda la Champions Ya le digo, señor presidente Que no solamente está equivocado También le animaría Como dice Víctor Font A marcharse de una vez por todas del club Esa madriditis aguda que usted tiene No deja avanzar al Barça De cara al futuro No nos va a dejar avanzar No nos deja avanzar Miren, sabe una cosa Señor Laporta Yo soy Cule Ni más Ni menos que usted Vamos a poner que igual Pero somos Cules diferentes Yo en una final El próximo sábado En donde sale Al campo un equipo español Y un equipo alemán Me va a perdonar usted Pero yo voy con el equipo español A mí Que gane el Madrid La décimo quinta No Me va a sentar mal Al contrario Le voy a felicitar Y si hay que aplaudir Se le aplaude Y seguiré siendo igual Como poco O como mínimo De Cule Que usted Pero con la diferencia De que los años Y el tiempo Me han hecho Entender Muchas cosas De la vida Y tenemos la misma edad Tenemos 61 años Señor Laporta Usted tiene 61 años Que los cumple A final de junio Y yo el 13 del mismo mes Tenemos la misma edad Este año haremos 62 Y usted debería Pensar de otra manera Pero es libre De pensar Y de hacer lo que quiera Pero por aquí No vamos A ninguna parte Por aquí Por este camino No vamos A ninguna parte Con esa madriditis aguda No vamos a avanzar Con Usted verá En las oficinas del Barça Saben que las próximas semanas Serán intensas Comenzarán muchos proyectos Y los cambios Son sinónimos De despidos Y caras nuevas Laporta sabe Que se jugará mucho En el próximo mes Junio Ejercicio Con una oposición Cada vez más activa Y muchos movimientos Ocultos Bueno Que cada uno Estraiga Sus propias conclusiones Sobre esta noticia De los compañeros De Culemanía Yo también me mojo Si me tengo que mojar No hay ningún problema El Barça Para mí Es lo más importante A nivel deportivo Porque soy culé Pero ante todo Somos Personas Que no lo olvide Nadie Y mucho menos El señor Laporta Y las personas Tienen que saber Ganar Perder O empatar Y cuando tu máximo rival Gana una competición Del prestigio De la Champions League Hay que Aplaudir Y hay que felicitar Porque es lo que nos gustaría A los culés Si algún día Volvemos a ganar Una Champions Que el eterno rival Nos felicitará Y nos aplaudiera No es ninguna deshonra Y no es para poner El grito en el cielo Que culés Como un servidor Queremos que un equipo español Gane Ante un equipo alemán Que es lo lógico Pero ya sabemos Que a veces La lógica Pues No tiene que ver Nada con la realidad Por desgracia